¡Hola, entomopáticos! ¡Hola, biocuriosos! Hemos venido aquí, nos hemos juntado... En un sitio mágico, en un sitio mágico, en el olivar de Ireneo, ¿no? En el olivar de Ireneo, primera reunión de los bosqueteros. Raúl, ¿no sales a saludar? No, tía, saluda, saluda. Hola, señor de las gallinas, estamos aquí. Falta Pepe que nos ha dejado en propiedad el olivar, a ver si nos destrozamos cuando vuelva, pero bueno, en fin, estamos en un lugar mágico, ¿no? Mágico, tío. ¿Y por qué ha surgido este vídeo, Jairo? Bueno, nos hemos juntado y nosotros muchas veces hablamos cosas que vemos en las redes, gente sobre todo que se inicia en el tema de los huertos, o gente que ya tiene su huerta, y se guía de ciertos mitos o ciertos vídeos que podéis ver diciendo cosas que... Son un poco locas. Un poco locas o poco rigor científico. Entonces nosotros queremos, hemos pensado, intentar ceder parte de nuestro escaso conocimiento para desmitificar ciertas cosas que vemos en el huerto. Que hemos visto en redes y que, pues, creemos que están haciendo más mal que bien, porque, pues, son incorrectas o son inexactas muchas veces. Claro, y bueno, aquí estamos para generar equilibrios y no para generar desequilibrios. Entonces yo creo que es necesario este vídeo. Y para generar información, no desinformación. No desinformación, eso es. Así que nada, vamos a ir tocando varios mitos del huerto. Tenemos como 12, 14... Sí, vamos a hacer 6 en tu canal, si te parece bien. 6 en el mío. Entonces, si estáis viendo este vídeo, que va a ser la introducción, la misma para los vídeos, acordaos de que en el canal del otro tendréis otros 6 mitos. Así es. ¿Vale? Así que nada, vamos con el primero. Tenemos aquí un pequeño guioncito. Pues, otro mito más que queríamos atacar. Sí, dale. Y vamos con el laboreo. ¿Qué me decís del laboreo? Laboreo sí, laboreo no. Laboreo depende. Laboreo, pero esto lo que querríamos desmitificar es la frase de el laboreo es malo para el suelo. ¿Hasta qué punto? No debe ser... Siempre, no siempre. No debe ser malo. De hecho, a ver, habría que ver lo que se entiende por laboreo. Porque claro, es que yo lo que sí veo, ahí hay mucha disinformación. Yo para mí laboreo es comerte 30 centímetros del suelo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, si ahora tuviera que hacer una cubierta vegetal, hay suelos que están muy duros, que igual no le vendría mal un pequeño pase de grada, una siembra y luego una tablilla que la vaya enterrando. Evidentemente, toco el suelo, estoy labrando el suelo. Pero ahí no está volteando el suelo. Pero es que yo... Por eso que hay voltear... El día del no laboreo es no tocar el suelo. Entonces hay que especificar si es necesario, si no es necesario. Yo, por ejemplo, en este suelo que tiene aquí Pepe, que es una maravilla del suelo, no puedo sembrar patatas, evidentemente. Porque es un suelo muy compactado. Para sembrar una hortaliza, tendrías que usar el laboreo. Y eso justo a lo que vamos, en plan, labrar, está claro que no es bueno de por sí, pero tampoco es el demonio. Yo no... Hay situaciones y situaciones. Yo es que creo que hay mucha desinformación que confundimos. El laboreo superficial, por así decirlo, con el volteo. Con el más profundo. Con el volteo. Si tú al final tocas una capa de tierra, que es eso, en una calicata que luego pasamos por algún vídeo de Raúl, que él tiene unas calicatas de la hostia, claro, hay perfiles del suelo. Tú lo que no debes mezclar son esos perfiles, básicamente. Entonces, si al final yo hago un laboreo de 5 centímetros, igual eso es suficiente para que me germine una semilla de trigo o incluso la propia hierba que tengo en mi campo y no puede germinar porque no puede penetrar bien en el suelo. Entonces, ahí es a donde íbamos. El laboreo no es malo de por sí. Como todo, tiene sus momentos. Lo que es malo es el exceso de laboreo. Pero en ciertos momentos, para plantar una hortaliza, para plantar un abono verde y otras muchas casuísticas que se pueden dar... Claro, yo siempre digo una cosa que va a sonar absurdo igual. Yo el laboreo, si es para poner una cubierta vegetal, para mí luego a la larga no es tal laboreo. En cambio, si yo labro para decir como un mito que hay mucho en la huerta murciana, lo sabes. Tengo dos almendros, voy a pasar la grada para subir el agua y que esté más fresco. Lo que está haciendo es favorecer esa evaporación del agua y estar consiguiendo el efecto contrario con ese laboreo. Claro. Pues, ¿allá dónde vamos? Siguiente mito, Jairo. Venga, tira, ¿de cuál? Cultivar en macetas es igual que cultivar en el suelo. Uf. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Se puede cultivar en macetas? Sí. Perfectamente. Sí que yo creo que las macetas, lo que hay que tener mucho en cuenta, yo no sé mucho de macetos huertos, no sé tú cómo andarás el tema. Algo hecho. Yo creo que el sustrato sí que debes variarlo. Enriquecerlo más. Variarlo, enriquecerlo más. Pero sobre todo, claro, yo veo muchos macetos huertos que el sustrato hacen. Es también bastante sustrato. Tenerte, hacen unas metas un poco por ahí. A mí me gusta cuando hacen compostaje y cultivan sobre el propio compost. Pero cuando ya te pones a comprar tierras de por ahí, al final... Claro, al final voy a comprar... Son tierras de mala calidad, después de todo. Los típicos sacos de sustrato son de mala calidad. Y tú llenar un bancal de estos elevados con esos sacos... Hay canales de macetos huertos. Muy interesante. Yo conozco el huerto Terraza de Álex, que es súper interesante ese canal. Picarona Blog. Picarona Blog también hace macetos huertos y lo hace muy bien. Pero claro, al final, también hay que ser consciente que la capacidad que tiene el suelo, una maceta va a estar más limitada. Al crecimiento de raíces va a ser más limitado. Por lo tanto, tampoco podéis esperar que de un maceto huerto coma una familia de cinco personas. Pero que está muy bien. Sí que lo puedes esperar si tienes un buen maceto huerto, claro. Si tienes un maceto huerto grande... Nosotros siempre hemos hablado, ojalá todas las terrazas que hay en los edificios tuvieran maceto huerto. Pero sí que es verdad que yo veo mucha gente que acaba teniendo frustración porque se piensa que un maceto huerto va a ser lo mismo... Y cuesta. Y hay que hablar, pues, de lo que hemos dicho, pues, el sustrato, el riego, hay que estar muy atento con el riego. Muy atento para evitar, por ejemplo, pudriciones, se seca también antes el sustrato, no es lo mismo que el suelo que aguanta más. Claro. Y luego el tema de que las raíces, pues, están limitadas. Están limitadas. Y eso es así. De todas maneras, nos hemos dado dos buenas recomendaciones de canales, podéis subir por ahí, lo dejaremos en la descripción del vídeo. Y ponemos algún enlace para que los visitéis y aprendáis de gente que sabe de maceto huerto. Y vamos con el siguiente, Jairo. Venga, tíralo. ¿Qué quiere decir fitofortificante? Pues que va a favorecer que la planta tenga un desarrollo más fuerte, más sano y que esas plagas que podamos encontrarnos, no va para descantar. Yo sí que le veo ese efecto repelente, pero un efecto repelente debido, a su vez, yo creo que al fitofortificante. La ortiga es un... Es el doble efecto, en mi opinión. Fortalece la planta y la planta ya está más dura, entonces le cuesta más entrar a la plaga. Le cuesta más entrar a la plaga. Y luego el olor, que es un poco repelente. Sí, es un poco repelente, pero bueno, eso ya para algunas plagas. Sí que es verdad que es un... Yo lo uso mucho y sí que el tema del hierro es una de las plantas que puedes conseguir hierro de manera natural fácilmente y oye, y se nota en los cultivos. Yo de hecho he hecho algún vídeo con algún ensayo usando ortiga de manera repetida y es verdad que donde he usado no he vuelto a tener el pulgón. A la larga, no se te insta el pulgón. Sí que es verdad que muchos pulgones, cuando tú aplicas simplemente agua, estos pulgones van al suelo y muchos mueren. Pero no es por el efecto insecticida, sino por el efecto de que ellos como defensas se tiran al suelo para evitar que el agua los mate. Pero efecto insecticida... No tiene como tal. Y en muchos sitios se vende así. Se vende como tal. Así que también queríamos desmitificar eso. Y luego otro gordo también de los canales de huerto y todos estos vídeos que se hacen súper virales. Yo me acuerdo que comenté uno que era... No, yo cojo, abro un huevo, imaginaos, echo el huevo en el suelo y planto la tomatera encima y ya esa tomatera va a nacer, o sea, va a crecer fuertísima. Vamos un poco a que estas cosas cotidianas, la cáscara de huevo... El plátano. El plátano, la ceniza... Todas estas cosas a veces van bien y tienen buenos usos, pero no actúan al instante, chicos. No es pum y ya tengo el calcio, pum y ya tengo el fósforo. Es que aquí yo creo que podríamos hacer una reflexión, que es que por ejemplo en el suelo lo tenemos todo. Lo que tenemos que ver es en qué manera lo tenemos en el suelo. Está disponible. Al final posiblemente el echar cáscara de huevo al suelo pues tiene un proceso muy largo de... Y tampoco, porque al final tendría que activar, porque se ven vídeos que hay que combinar, que activan un poco ese calcio. Sí, yo lo probé una vez. Pero al final es un proceso muy lento. Yo siempre digo que todas esas cosas mejoran la compostera y que se vayan compostando ahí. Y que se vaya enriqueciendo la compostera, sí, totalmente de acuerdo. Que luego queréis probar algún tipo, pues el té de plátano para extraer el potásio. Sí, al final es lo mismo con un extrato, puedes aplicarlo y tal, pero bueno. Pero no te creas que el efecto va a ser inmediato. La planta es un ser vivo, los procesos no se ven de un día para otro, no, esto no es... Me duele la cabeza, me tomo una aspirina, no funciona así. Y entonces, chicos, una cerilla de por sí no aporta pofro. Un litro de leche no aporta calcio. No aporta calcio directamente. Un litro de leche aporta otra cosa, aporta la bacteria, aporta otra cosa. Pero yo, bueno, yo he visto vídeos incluso usando miel para favorecer el microorganismo. Yo me pongo a pensar, coño, tío, al final tú estás gastando una pasta en... En miel, que es un producto... En miel, que es un producto caro. Es claro que lo producen, claro que funciona. Que tiene azúcar para los microorganismos. Pero estás fomentando un gasto extra en el huerto de un producto caro. Es como si me pusiera ahora a fumigar con aceite de oliva que está listo a 7 euros. Cuando tendría otras opciones, ¿no? Y a eso, vamos, ¿no? Pues al final a esos gurús que llegan y son muy sensacionalistas, Jairo. Y te llegan y te venden que esto es lo mejor del mundo mundial. Ahí es donde queremos ir que otra vez. Pero bueno, también hay muchos vídeos en YouTube del mitificando eso que hay que saber buscar. Pero también se cuelan muchos. Pero el mejor vídeo de desmitificar mitos de huerto es este. Bueno, esperemos, esperemos. A ver, la gente que lo ponga en los comentarios. Que nos diga en los comentarios. Igual nos dicen que somos unos flipados, pero bueno. Claro, claro. Estos dos ahí. Puede ser, puede pasar también. Bueno, vamos ya con el décimo. Este también es muy tuyo. A ver, a ver. Muy mío, ¿puedo? Sí, eso, eso. ¿Soltar bichos en mi cultivo asegura el control de plagas? No. 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 Primero, una suelta de un depredador, por ejemplo. Vamos a hablar del pulgón, que es el ejemplo básico. Y es lo que más le preocupa a la gente. Lo conozco a todo el mundo. Si yo no tengo pulgón, ¿para qué suelte un depredador del pulgón? Se me va a morir. Si no tiene presa, esa es la primera premisa de soltar bichos. Que tengan presa para comer. Segundo, evitar monocultivo. Si tengo bandas florales, voy a tener una instalación más fácil. Si yo mismo le proporciono con una planta van, que era un pulgón específico, que no me afecta al cultivo, voy a poder hacer una instalación de bichos. Pero yo muchas veces me encuentro de, ay, tengo un pulgón, voy a soltar un bote de crisopa, que me vale, por tal página, 30, 40 euros. 40 euros. Para un pulgón, hijos míos, no soltéis. Tenéis que tener realmente una población. A nivel huerto personal, la verdad es que no sé, casi. A nivel huerto yo haría biodiversidad por conservación, unas buenas bandas florales y esperaría que pasasen cosas. Yo los cultivos que tengo en el exterior. ¿No crees que se justifique comprar bichos, soltar bichos? En ese... Normalmente no, habrán casos, pero normalmente no. A nivel de grande superficie, sí, te va a compensar siempre. Y también hay que hacerlo bien. A nivel de huerto, te va a compensar sí o no, depende si tienes un problema de verdad. Al final, oye, yo para un problema de pulgón preferiría soltar bichos a hacer un tratamiento. Pero sí que es verdad que, claro, tienes que valorar cómo están las condiciones del cultivo. No se puede soltar de forma preventiva, por así decirlo. La gente se asusta mucho con las plagas. O sea, tú estás cultivando hortalizas para ti, no tienes que darle explicaciones a nadie. Si se te pica un poquito el tomate, si en vez de comerte ocho tomates te comes seis, bueno, pues el año que viene pones una planta más y ya te comes los ocho. Entonces, no vamos a tener la pistola tan cargada, ¿sabes? Vamos un poquito a esperar y a ver, como decía Jairo, ¿no? Así que otro mito que queríamos tocar. Y un poquito en relación a este, hablando, por ejemplo, del tema de la biodiversidad y demás, los hoteles de insectos. Para nosotros también es un poco un mito que un hotel de insectos ya llegas, te planto aquí un hotel de insectos. Ahora mismo aquí, que por ejemplo hay una hierba, no hay otras especies, otro alimento para las plagas, si yo planto un hotel de insectos, no he solucionado ya el tema de la biodiversidad. Venga, pues planto un hotel de insectos ya... A ver, yo siempre digo, yo me gusta que la gente ponga hoteles de insectos, me gusta. Pero esto es como el que se va de vacaciones. Tú te puedes ir solo con el alojamiento o a pensión completa. Si tú te vas a pensión completa, es decir, yo le pongo tu alojamiento, pero luego tengo una cubierta vegetal, tengo mis sectos de biodiversidad, posiblemente esos hoteles de insectos acaben funcionando. Pero yo, por ejemplo, veo mucha gente que tiene un negocio al final. Tengo aquí una... yo qué sé... En mi casa de la playa y me pongo ahí mi típico hotelillo y estoy esperando, tío, si no tienes ninguna planta puesta, te estás esperando. ¿Qué va a venir ahí? Que te va a venir ahí y vas a ver algo. Pues oye, mira, al final luego también, en el tema de insectos beneficiosos, la gente solo se conoce prácticamente a la mariquita. Es el insecto estrella de conocer. Si entran a tu canal podrán ver tropecientos... Bueno, verán más, pero más beneficiosos. Pero al final en un hotel de insectos, estos que sobre todo tienen esos agujeritos en los tacos de madera y tal, entran muchas avispas. Avispas que son solitarias, pero yo también he visto la avispa común que llega a anidar. Claro, luego al final decimos, es que he puesto un hotel de insectos y me vienen avispas. Hombre, ¿qué esperabas? Claro que te vienen avispas. Y también es otra auxiliar más. Hacen su función. Tienen otra función descomponedora de animales que se mueren, pues son carroñeras. Pues tienen su función también. También a veces comen plagas, porque son muy buenas cámaras de orugas para sus larvas. Pero vamos, que poner un hotel de insectos no es que se te va a llenar de mariquitas, se te va a llenar de bichos bonitos. Y te van a venir mariposas, que luego la gente se piensa que las mariposas son buenas polinizadoras, pero su estado de oruga son de las plagas más peligrosas que hay. Una mariposa es buena. Una mariposa es buena. Es buena, claro que es buena, pero su oruga se alimenta de plantas. Mucha gente no es consciente de eso. Vamos otra vez a lo que hemos hablado antes. La gestión de la biodiversidad, favorecer la biodiversidad es algo mucho más que poner un hotel de insectos. Claro, al final los hoteles de insectos quizás el imitar las estructuras que nos proporciona la naturaleza. A veces el mejor hotel de insectos es coger cuatro piedras y hacer un montón de piedras. Y en otro lado un montón de cañas. Sí, o un tronco que se está secando, dejarlo que se vaya descomponiendo y ahí te llegarán escarabajos, te llegarán avispas, te llegarán una serie de insectos. Que quieres acelerarlo, le haces cuatro agujeritos también. No por poner una casa con su tejadito bien tal. Súper mono. El concepto hotel de insectos, claro, todos nos vienen a la cabeza pues esas estructuras con su techo, sus cañas, su tela metálica ahí para que no venga ningún roedor. Y que al final yo creo que puedes hacer hoteles de insectos de manera muy básica. Maredas viejas, acumular zonas con cerámico, observando, porque también puedes meter ciertas plagas de madera y tal. Pero bueno, hay mucho tipo de estructuras imitando la naturaleza que van a tener la misma función con un hotel de insectos que te gastes 30 o 40 euros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto es un ejemplo de un hotel de insectos bien gestionado. Aquí, bueno, tengo una zona que ahora estamos en invierno. Está seco, pero fijaos, y esto lo enseño muchas veces en el canal. Aquí tengo este hotel de insectos que en su día, pues bueno, pues fue habitado. Fue habitado, veis las cañas ahí cerradas y tal. Claro, un hotel de insectos debe colocarlo cerca de donde haya, pues eso, plantas, fuente de alimentación. Bueno, aquí, fijaos que dejé esta zona, pues donde están saliendo, pues alguna, algún tipo de manzanilla. Ahí tengo ruda. Ahí más allá de la ularia también. Más allá de algo de melenrama, como podéis ver. Cerrajas. Bueno, el hotel de insectos la función a veces es ponerlo en zonas donde podamos, donde nos pueda servir. Para traer insectos realmente y que busquen refugio en él. Bueno, os voy a enseñar este hotel que viene de Ibaut, de una mala gestión. Aparte que es un hotel que desde mi punto de vista no está bien hecho. Pero bueno, fijaos, aquí había un cultivo de parra, se ha arrancado. Y bueno, esta zona la tengo, pues en descanso de cara, a ver si se hace algo. Por ahí está esta zona de huerta, pero aquí no ha llegado la huerta. Bueno, en este caso el hotel no sirve para nada, porque no hay nada que le acompañe. Pues con esto, Jairo, terminamos un poquito. Bueno. No sé si se te ocurre alguno más por ahí que nos hemos dejado el tintero. Pues no sé, podríamos hablar, hemos hablado de, podríamos hablar de la nutrición vegetal. Pero es que ya no sé si me termino. Ya, segundo vídeo, ¿no? Si les gusta la gente que nos dejen ahí un buen like. Eso, pasaros por el canal de Jairo. Por el canal de Toni. Intomopatía con Jairo, Toni Elviolc. Si no estés suscritos, que se suscriban. Dale a compartirlo y a ver qué os ha parecido este vídeo de mitos del huerto. Sí, y que sepan también que a veces subimos estos vídeos, pero que tenemos también nuestras redes sociales en el que día a día estamos ahí metiendo mucha caña. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. Esto es todo lo que tengo que hacer. Tenemos que grabar alguna imagen.